Donde Dios quería que el pueblo de Israel estuviera, estaba donde el Señor me había regalado una tierra, un hogar. Por eso para el pueblo de Israel estar en su hogar era sentir la presencia de Dios, era sentir la presencia viva, real de Dios que caminaba por ellos. Era sentir que ese Dios que había llamado a parar, ese Dios que había llamado a caminado por los patriarcas, seguía caminando por el pueblo, seguía llamándole, seguía quedándole. El pueblo de Israel era un pueblo de fe, aunque era un pueblo para esa duda, era un pueblo que tenía fe, pero era un pueblo que tenía también un corazón duro, un corazón, y sería el profeta, un corazón de piedra. Y por más que el Señor demostraba, siempre el pueblo de Israel terminaba dando la espalda a Dios, pero sabían de conocer cuando Dios lo manifestaba. Y allí está la grandeza del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es como la historia de cualquier otro pueblo, como la historia de cualquier persona, de cualquier familia. Solamente el pueblo de Israel, que vive de una cultura puerterista, supo decir, esa es la mano del Dios que está obrando. Supo decir, ese es el Señor que está manifestando. Ahí hay una epifanía en el Señor, hay una presencia en el Señor. Ese hombre secreto es una manifestación real de Dios. Es una manifestación del gran amor que Dios nos tiene. Por eso el pueblo de Israel se convirtió en poder para nosotros, pueblo, porque supo distinguir la presencia de Dios. Y es el Dios que se manifiesta con amor, con ternura, con tensión. Hoy también nosotros conectamos invitados, al igual que el pueblo de Israel, a saber distinguir la manifestación del Señor. Saber cuánto Dios está obrando en nuestra vida. Muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos salida. Y cuando el pueblo de Israel, tenemos salida. Ahí se llaman el pueblo. Y el tiene la mano. Sácame de esta. Si me sácame de esta, no vuelvo a ver más. Y cuando el Señor nos hace la obra, nosotros pasan a decir, ahí es como la mano de Dios, sino que Dios lo dice.